Tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí Es el chico del piano Compatimos cada sueño Tu sonrisa me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares Contigo hasta el final del mundo yo iría Eres mi fuerza y mi motor Todo lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré Y si vuelvo a nacer Y si vuelvo a nacer